Yo conozco gente que jamás se ha caído 30 años en la motocicleta y jamás No, tú sí lo has hecho, ¿no? No mames, no, me caes ¿Pero son peligrosas? ¿Las mujeres o las motos? Perdón, cállate, cabrón Permíteme, güey Al final le cuenta tu tema Te vas a morir, también cagas ¿Vean frases de gente pobre, güey? ¡Puras pinche mentiras, güey! ¡Mentiras! ¡Hate and soul for all the pain! ¡We say for all the pain! ¡Rueboleando Bikers! ¿Qué onda, bandas? Soy Rueboleando Bikers El tercer video, el chilazo, amigos Mira, feliz año, amigos ¡Feliz año! Tres videos haciendo la misma pendejada ¡Ya está rucu! No, pero eso lo hacíamos desde antes también El diván de los hueboleando bikers Platicando aquí tranquilamente Sobre Frases Bikers A ver, ¿qué pasa? Porque ahora todos somos Bikers Todos hablamos con las chingonas Todos nos abrazamos Somos una hermandad Somos una hermandad Que si el viento nos pega igual para todos, güey Nos vamos todos juntos y regresamos Estamos juntos ¡Puras pinches mentiras, güey! ¡Mentiras! Bueno, a veces sí ¿Serán verdad o no serán verdad? A ver, esa frase que dijiste El viento es el mismo para todos ¡Ah, pues sí, güey! Pero no es el mismo viento, digamos, el de Puebla, güey Que el de Tres Marías, cabrón ¡Sí! O sea Ajá O sea, por favor, güey Alguien llegó a comentar uno de los reels Que llegué a hacer de eso Decía No El viento no es el mismo para todos Porque si yo voy Si yo voy en una Ducati En una Panigale Y tú vas en una Itálica 125 No es el mismo Pues no seas mamón ¡A huevo! Que es el mismo Nada más que es la diferencia Es la sensación Tú vas hecho la madre Y el otro va despacito Ahora Es el mismo viento ¿Serán frases de gente pobre, güey? ¿Por qué? Pues no sé Porque es como que todos estamos a la Es un ejemplo No estoy diciendo, pendejo, ¿eh? Y así ¡Ya! ¡Tienes emputado, güey! ¡No, güey! No, güey O sea, de Es como Dices, no, pues es que Todos estamos igual, ¿no? O es como decir No importa qué modo todos dan Al final, como si te mueres Todos vamos a morir Pues sí, todos vamos a estar igual Pero es como decir No importa, o sea Sí, sí Tu riqueza no vale ni madre Ni madre, ¿no? Al final de cuentas Tú también te vas a morir También cagas Exactamente O es la pendejaza de Mira, ¿sabes qué? No importa No importa el juego del ajedrez No sé, cuando decían El rey y el alfil Siempre se van a la caja, güey El pendejaza de esa, ¿no, güey? O el peón, o el pendejaza Como que todos bajándolos Al mismo nivel Bueno, pues es que al final de cuentas Todos estamos al mismo nivel, ¿no? No, perdón No, no me confundan, güey No, sí, estamos al mismo nivel A ver A ver otra frase Por ejemplo Esa que dije Ah, ¿vamos juntos y regresamos juntos? ¿Antes? Estaba bien cabrona, güey Estaba bien cabrona Esa frase la respetas Bueno, no sé ¿Yo la respeto? Es una apreciación personal A ver Yo en su momento Creo que sí lo tomaba muy en cuenta Cuando recién empezábamos En este pedo, ¿no? Como que uno empieza Como con muchas ilusiones, ¿no? A rodar así con los amigos Y todo eso, ¿no? O sea, como que eres Como que eres inocente En este pedo, ¿no? Ya después te empiezas a ver Como mamadas, ¿no? Que es que se ve Y quién sabe qué Siempre se va a echar la madre Y no se dejen, ¿no? Entonces tú como que te empiezas a ¿Qué pendejo? Como que te empiezas a agriar No, yo no lo voy a hacer eso A la herga A ver, Dios no O sea, también pienso igual que el Alberto Sí, que estás en el lesionero No, yo sigo pensando Vamos juntos Y regresamos juntos Ahí va Cuando vuelvo Cuando son valedores Si no eres mi valedor No, no, no Bueno, en parte, en parte, en parte, en parte Pero en otra parte me refiero Cuando voy Con poca gente Porque yo invité a la gente, güey Yo sé qué tipo de gente invito Porque muchas veces me ha pasado Que salgo, digo Este pendejo no sale a manejar Una, dos Este pendejo, su pinche moto Está para la basura ¿Cómo se le ocurre salir así? O sea, ni siquiera debería estar en la calle Con esta basura de moto O sea, en serio, en serio ¿Verdad? Mira Bueno, ¿qué ha pasado, güey? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No mames O sea, ¿cómo se le ocurre salir Con esa chingadera? Entonces a mí lo que me molesta Porque es una falta de respeto Para la gente Que va, digamos Tú y yo tenemos Igual, vamos a poner Pero ya son cosas Vamos a poner el ejemplo, güey Tenemos los dos La misma venta No, es que ya ven, cabroné, güey Tenemos la misma venta, güey Tres crossmax, güey Ok Y tú la cuidas Y yo la cuido Para salir a la carretera Y que no nos deje, güey Y llevan muy chingados, ¿no? No mames Toda madradísima Y nos dice Ay, quiero ir con ustedes Va Y ves que se va quedando su moto Que la verdad No te amputas por eso, güey Pues sí, sí Y es que son ese tipo de cosas A eso me refiero A eso me refiero Son cosas que se van adquiriendo Como con Experiencias Con la experiencia Con, sí Con la experiencia Exactamente, ¿no? Es como, por ejemplo Cuando vas a los conciertos Ahora sí que Tiene que ver con las motos, güey Una cosa Es que, apárate Cuando eres chavo Vas al concierto Y dices No mames Va a haber un chico de gente Ay, pedo Vámonos allá Y hacemos todos los bares, ¿no? Y ahorita que estás acá Y dices No mames No voy a meter allá, güey O sea, ¿qué tal si me da ganas De cagar o de orinar Ahí en medio de la gente? No sé cagar Mejor me quedo hasta acá afuera Cerquita del baño Y más práctico Entonces, es una cosa Que también pasa así como Con las motos, ¿no? Es un imbécil No voy a rodar con mucha gente Porque O sea Me van a chingar Mi rodada, güey Bueno Sí Pues una cosa A mí casi nunca me ha gustado Mucho el chalecer Sí rodamos con gente Pero también Antes Vamos a realizar rodadas De huevoneando bikers Hijo de la Hicimos dos Hicimos dos, güey Pero pues ya Ya la experiencia Hicimos nada más Dos rodadas Y me acuerdo que ahí Hasta fue el BIC Y fue el BIC Apoyándonos cuando éramos No conocía al BIC en ese momento Ni se ve ni quién era el BIC Tú me dijiste No, no sé si es el BIC No Te dije Ese güey creo que ya lo vi, güey Te dije Te dije Ese güey creo que ya lo vi Ajá Bueno, pero pues No lo conocíamos No lo conocíamos Apera estaba empezando el BIC también Ajá ¿Quién es el BIC? No estamos boboneando ¿Quién es el BIC? Ahí fue nuestra primera rodada El BIC salió Y ya nos dejó tragando polvo Se va a estar cagando de nosotros Ay, esos pendejos Pendejos Sí, no Bueno, esa frase A ver, dime otra frase A ver, otra frase La del viento Vamos, regresamos todos juntos Y sí Hay dos tipos de bikers El que se cae El que ya se cayó Y el que se va a caer Yo nunca me he caído Yo conozco gente Que jamás se ha caído Treinta años en la motocicleta O sea Eso no existe O sea, puede que sí Puede que sí Güey, espérate No, no, espérate No, espérate Perdón, cállate, cabrón Permíteme, güey ¿No es seguro que el güey Que dice eso Piensa que no se ha caído Así como que andando Exacto No, no, que estás caído Pendejame Ay, se me cayó la moto ¿Eso cuenta como caída? No sé, igual el pendejo va a decir Sí, se cayó la moto Pero yo no me caí Caí parado Pues sí, yo también No, pues que parado Se cayó Se cayó la moto Y yo me quedé parado O sea No sé, o sea Como que se me caiga Me caí parado O sea, no te pasqué Porque quedé parado No, la vez pasada Vi cómo se cayó un cabrón Parado No, voló bien cabrón Así como un pinche transformer, güey Un montón de pedacitos Volando por todos Ah, no, vamos No, se ve bien cabrón Dije, a la verga, güey Ya lo fueron a ayudar luego Bueno, ya lo ayudaron Bueno, entonces Yo creo que esa frase es real, eh Yo en serio, o sea Yo creo que El güey que te dijo ¿Por qué le hago tus comentarios? Ay, yo conozco a Paraná Yo creo que no Yo creo que no Cuatro ruedas mueven el cuerpo Dos ruedas mueven el alma Sí, a huevo A mí sí me gusta ¿Me gusta? Muy romántico el pedo, ¿no? O sea, también He manejado Carros de alto pedo Ah, sí Ah, aléjate No, he manejado Pues sí Mads, Mustang Nada más y Camaros O sea, nada más Como de eso, ¿no? Pero no he manejado Lamborghini Ni nada de esa No, a ver Se siente chingo También manejaron Mustang O en carretera También se siente verga Pero la moto Aunque sea una moto pequeña Se siente Diferente Se siente muy diferente Se siente realmente Pues la emoción de estar ahí, ¿no? De que estás en la Ajá, te estás más en contacto Con la carrera, ¿no? De que eres el anfitrión De tu vida, güey No eres un espectador, güey La neta, sí está muy cabrón El pedo O sea, sí está muy cabrón El pedo de sentir la O sea, sentir todo el desmadre Sí, sí está muy cabrón Yo creo que sí Esa sí te la compro, güey De hecho, todas las frases Sí son comprables Pero dependiendo de ciertos puntos, güey La neta Ajá Pero casi todas las frases son O sea, dime Otra frase, güey Aquí tengo otra Las motos son como las mujeres Bonitas Pero peligrosas Ah, está Está coquetona Están bonitas Pero son peligrosas Sí ¿Las mujeres o las motos? Güey Hay mujeres Yo creo que te puedes decir Depende Te sobra, güey Sí, sí, sí Pendejo, ¿no? Es que las dos O sea, pues sí Depende Sí, pues yo creo que sí Hay mujeres muy cabronas Como hay motos muy cabronas Muy cabronas Y hay mujeres Pues no tan cabronas Para decir alguna cosa Y también No, pero todas las motos Sí tengo un partido madre ¿Sabes? Sí, las motos son más peligrosas Tal vez, ¿no? Sí, sí, la neta Sí Yo no quiero morir rodando Yo quiero rodar Hasta morir A la verga No te va a decir Como muy romantizado el pedo Pues sí, está bonita ¿Tú crees que está bien Romantizar al motociclismo? Yo creo que ¿No crees que haya que hablar También con objetividad? Por ejemplo Con objetividad O sea, eso es muy romántico No, no Es que No lloren por mí Si me llego a partir la madre Se ve muy rápido No, no, no Esa frase dice No lloren por mí Y va sonriendo O sea Esa es una madre romántica No, güey Pero es una basura Seguramente en el momento Que dices puta O sea, digo Si es una milicia Que dices puta Esa sonrisita Terminó en cagada Terminó en cagado De los pantalones A mí me ha pasado Que yo voy riendo En carretera No, mami De repente Alguien se asoma Hasta el pinche culo Se te cierra Así, cabrón O sea Iba sonriendo Pero el final O sea, el último milisegundo Lleva con cara de No, y hay más trasfondo de eso O sea No digas esa mamada De que No llores por mí Este Si perdí la vida en la motocicleta Yo iba sonriendo Y iba feliz No digas mamadas Y tu familia Qué Qué tal si quedas A medios chiles Ah, eso es tan cabrón Porque si quedas cuadrapléjico Güey O sea Bueno Yo creo que bueno Obviamente romantizarlo O sea, entiendo las dos partes Hay que hablar con la futura Pero ten en cuenta esto El tema de las motos Y casi todos los motores Es un tema apasional O sea, es un tema apasional La velocidad No, es que la velocidad Me hace sentir la vida Me siento lleno Me siento bien O sea Pero pues yo creo que Bájame bien Me gusta Sí, no O sea, yo hasta he comentado Pendejadas Y las he comentado abiertamente Y es que a veces No, a lo mejor no lo voy a decir Esa Ay, cabrón Pero o sea, yo creo Sí, sí, yo me dice pendejadas Pero pues Es una pasión, güey Obviamente Son cosas chingonas Y ya Sabes que Al fin y al cabo Hay una cosa objetiva Y una cosa apasional Hay frases Hay frases también Muy objetivas Muy chingonas Por ejemplo Vístete para la caída No para la rodada Esa está mamona Está chida Y eso yo creo que La deben de Y no tiene nada de romántico Y está chingón Está la otra Que dicen Si no te quieres poner el casco De aquí a la esquina Mejor vete caminando Sí, es así Eso también No es romántica Es subjetiva O sea, creo que hay de las dos Pero Pues casi todas las Ya sabes, ¿no? ¿Qué vende más, güey? Lo romántico Lo romántico O el güey que dice No, cuídate Es que no te va a pasar nada O el güey que dice No, tú vives Tu vida O sea, pues ¿Qué va a vender más, güey? Sí, sí, sí Entonces vivan tu vida Váyanse sin casca La verga Así Unos pinche lentes A tres mareas Así en chingas Nada más Exactamente Con una chica Atrás Que nada Tú sí lo has hecho, ¿no? ¡No, mames! No, me caes No, güey, ¿cómo? No Iba a decir Otra cosa que luego Bueno, que dicen ¿Habéis hecho qué, güey? Ustedes salgan a rodar Salgan a rodar solos Disfruten este Ah, sí, yo sé El paisaje Y todo eso Ah, bueno, yo me voy a disfrutar O sea, no seas cabrón Porque tú en serio Te fuiste a rodar A la Jusco, güey Un viernes Ajá Creo que el primero de enero Ah, sí, sí Y yo así de Mamá, ya estás Estás pendejo loco Güey Te puede salir un marihuana Algo de carretera A doscientos No mames No, 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 no No, no, bueno Me refiero a cuando te fuiste A endurearle A la Jusco, güey Ah, ya O sea, al campo, güey Ahí te puede salir Cualquier tipo de gente peligrosa ¿Quién sabe qué intención Estás, nada Tú estás solito ¿Te llega a ocurrir algo, güey? Te la mamas No, ya Te la mamas Estás ruco, güey Bueno, no sé No entiendes mi vibra, güey Sí O sea No, güey, es que O sea, sí Pero ¿sabes quién dice eso? Ya en buena onda Mi mamá y mi papá ¿A qué? La experiencia, güey Güey, es que va la cosa Ajá Hay cosas No, está cabrón No, a ti no te gusta hacer cosas solo A mí, o sea A mí, mi mamá Yo puedo rodar solo A mí me encanta ir de moto Como pendejo loco solo, güey Me gustaría dar Soledades y soledades Yo creo que esta soledad Estaba muy cabrona Porque si llega a ocurrir algo allá Está solo Güey Has visto el capítulo de Malcom Donde Hal se va Y Mo se le cae la moto Pero él quería andar solo en la moto, güey No entiendes a los chavos Es como ya romantizado, güey Como que te quedas Sintiendo así como que muy pendiosito No, claro que puede pasar algo Y pues vamos Que si aparte mi madre a 200 Con alguien al lado Pues va a dar lo mismo, güey Puedo que haya hecho caca, ¿no, güey? Está cabrón, amigos Está bastante cabrón Sí A ver, sacas otra frase ¿Otra frase? A ver El mejor piloto no es aquel que va rápido Sino ¿Qué? El mejor piloto no es aquel Que va rápido Y sabe curvear El mejor piloto es aquel que sabe Que llega sano ¿Qué? No sabe ni leer este, güey Me quiero dar consejos En muy, güey Corta eso, güey No, no, no Hay otra frase Hay otra frase El mejor piloto no es aquel que va rápido Y sabe curvear El mejor piloto es aquel que llega sano Que llega sano y salvo Con sus seres queridos, güey Te puse atención, güey Hace que Bueno Que llegues a gusto Que llegues sano y salvo Ese es el mejor piloto No es el No es el que llegue rápido Y que sepa curvear chingón, güey Pues no sé Bueno, me gustó tu frase A ver, otra Entonces no la ponemos a la verga Esa que dicen La pista Es para ¿Para qué hago? Para demostrar las motos Pero los pilotos Se demuestran en la libre Antes había ese refrán Cuando subías a Tres Marías ¿No te acuerdas? Que te podías subir por la pista Porque ibas en chinga, güey Y en la libre Pues iban acá Pero te lo sacaste de la manga Porque como que no iba así, güey ¡Ay, bueno! A ver, ¿cómo iba entonces, güey? ¿Cómo iba entonces? Ah, ya El motor se conoce en las rectas Ah En las curvas se conoce al piloto Ah, bueno, pues ahí está, güey ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que es cierto, güey Es cierto, güey La neta, güey Yo creo que sí un poquito Digo, tampoco dejó unas vergas en las curvas Pero sí es un poco No, sí es cierto O sea, el que le mete chingón a las curvas Es porque es una verga La neta Sí La neta O es un pendejo, ¿no? Puede ser también, o sea Porque No, pues si le está metiendo a las curvas Y no se parte la madre Pues es un chingón, ¿no? Pues también siento que a veces Hay gente que le mete bien cabrón Pero, pero están pendejos No, no, no Sí es un güey vergas Pero es tan vergas Que termina siendo pendejo Porque Porque va Va hacia el límite Exceso de confianza Exceso de confianza Y dices, o sea, sí soy muy vergas Pero dices Güey, pero vas en carreteras También Creo que ahí Hay de vergas A vergas, güey Hay que ser una verga medida, güey Y los que le meten a las rectas Pues sí Sencillamente porque Tienen máquina Y la máquina está haciendo el trabajo Tal cual No están haciendo nada Pues sí Ahora van otras No todos Aunque tengan una máquina poderosa En la recta de Haaland Tampoco hay gente que viene de pelo Eso sí Exactamente Bueno Ya amigos Ya para no decir más pendejadas aquí Nos despedimos O que este tequila Y es efecto después de tres podcast Nos estamos viendo ahí Hasta el siguiente video De gobierno Ve que os comenten Que otras frasesillas por ahí Mamalonas Ahí va a haber un chingo de frases Ahí dejan los comentarios Y pues después Un placer a todos Saludos Buenas noches Soy Alberto Buenas noches Saludos Seguros Bye